Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. La víctima Gioser Luis Félix fue alcanzado por un disparo a la cabeza que le cegó la vida cuando se dirigía junto a sus padres por la avenida Circunvalación Norte con destino a Villa Vásquez. Tras lamentar lo ocurrido, la gobernadora Rosa Santos señaló que se deben tomar medidas urgentes. Debe establecerse un corredor seguro para que la gente que viene al país, que viene a disfrutar, no se vaya con una señal de luto que no se borra durante toda la vida. Entonces yo creo que hay que hacer una programación donde se implementen más medidas. También el director del Intran, Hugo Veras, reaccionó consternado por el hecho y señaló que las autoridades hacen su trabajo en las carreteras, pero nada puede justificar esta tragedia. Es un hecho terrible, más para el que tiene hijos, ver cómo unos delincuentes, unos desalmados pueden tomar una acción de esa naturaleza. También el sector choferí reclama mayor atención, ya que en menos de 72 horas se reportan tres víctimas mortales en carreteras. Ese hecho pasó ahí, pero cuando esos delincuentes cogieron una intercesión de eso va a ser difícil caerle detrás del rastro de ellos. En una semana van tres muertes ya en la calle, eso es preocupante. Nosotros como transportistas, en los tiempos anteriores veíamos más patrullaje en la calle. Una autopista totalmente a oscura, de repente te encuentras con un vehículo que lleva mucha luz, pero te encuentras otro que va totalmente apagado porque no tiene ningún tipo de luz. Sin embargo, aquí no hay una autoridad que rija. Los restos del pequeño serán velados en la capital del país, para luego ser trasladados a Nueva York, donde recibirá sepultura. De acuerdo al vocero de la policía, Fernando Pérez Valerio, el hecho donde perdió la vida Alexis Cruz en Palmarejo, Villa González, está asociado a actos de sicariato. Lo que sucedió ayer con Alexis Cruz, sí tiene forma de sicariato, en el sentido de que a una persona donde la policía llega y encuentra con múltiples disparos, ya sabemos que hay una acechanza y alevosía. Sin embargo, a la hora de colectar 48 casquillos en una escena, sí sabemos ya que la cosa estaba planificada. El vehículo Sonata Blanco en el que se desfrazaba la víctima, presenta varios impactos de bala. Nosotros nos da de pensar que él repelió la agresión. Sin embargo, él tenía un porte de arma ilegal. Se trata de una pistola marca Belsa, calibre 9 milímetros. Esta pistola la sustrajeron los individuos. Mientras los parientes lo definen como un hombre de trabajo y reclaman de las autoridades una profunda investigación de los hechos. Otro hecho se produjo en La Vega, donde desconocidos mataron a balazos a un hombre que se desplazaba en un carro por la autopista Duarte, próximo a la comunidad El Pino. El informe preliminar indica que el obsiso transitaba presumiblemente de paso por la autopista Duarte, tramo El Pino, La Vega, cuando recibió las heridas que le ocasionaron el deceso. Los técnicos de la policía científica, homicidio e investigaciones criminales, se presentaron al lugar y realizaron el levantamiento correspondiente. Tanto el caso que se produjo en Palmarejo de Villa González como el de La Vega son investigados por las autoridades para determinar si guardan relación. El cónsul general de Altí en Santiago, Jean Gardi Marius, señaló que las relaciones con el vecino país deben mantenerse en armonía. El diplomático vio con preocupación los apresamientos de estudiantes durante operativos, pese a estar identificados y carnetizados. El funcionario haitiano habló tras encabezar el inicio de las actividades de la diáspora haitiana en República Dominicana. Tengo la tesis y soy ecologista de que la República Dominicana que ha alcanzado niveles de prosperidad significativa en las últimas tres décadas no se va a desarrollar si nosotros no mejoramos las condiciones de vida, de trabajo y de producción del pueblo haitiano. Un liderazgo que ha podido reformar en las africas de educación que ha guiado a la otra generación, de la mujer y de la garganta en los 25 años. Un liderazgo que lleva reforma en la educación para que tenemos una mejor generación de mujeres y hombres. En la actualidad Haití vive una situación tensa, sobre todo en su capital, Puerto Príncipe, donde las bandas que operan allí han provocado caos, desorden e inestabilidad social. Dentro de las demandas de las organizaciones que llaman a paro para el lunes 24 de abril, figuran la eliminación de las AFP y las ARS, rebajas en la tarifa eléctrica, así como medicina y la canasta familiar. Residentes de la Ciudad Corazón esperan que se agoten las vías correspondientes del diálogo. Yo nunca he apoyado juega porque imagínate, la juega es lo que tiene mucha pédiga, es lo que más que hay, pédiga. La situación que se está viviendo aquí no es de humano, esto no es para humanos, o no creo que tantos aquí, creo que esto es en el mundo entero, pero aquí no ha faltado tanto, porque aquí tengamos destodo para sobrevivir y estamos pasando demasiado trabajo, aquí al destodo y no encontramos que comer. La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, reaccionó al llamado a huelga, señalando que no existe justificación por el trabajo que realiza el gobierno en la provincia. Es un paro supuestamente regional, uno no sabe por qué, porque ya el ICEI no tiene que estar protestando, Navarrete no tiene que estar ya protestando, ni las comunidades, porque hay nada de inversión en la provincia de Santiago. El director general de The Norte, Andrés Cueto, instó a los convocantes al diálogo, señalando ser la mejor vía en busca de la solución de las demandas. Tienen su demanda, ya el tema eléctrico no aparece. Ellos tienen otro tipo de demanda, que nosotros lo saludamos y que nosotros apoyamos, porque nosotros creemos que los ciudadanos siempre deben hacer su reclamo, lógico, respetando la propiedad privada, respetando el libre tránsito, y sobre todo dentro del marco del civismo. Ahora, nosotros creemos en el diálogo. Aquí en el de Norte, todos los ciudadanos, todas las organizaciones políticas, todas las organizaciones de la sociedad civil tienen su espacio. Los convocantes a la huelga para todo el Cibao, señalaron que en varios encuentros con las autoridades, los acuerdos a que han arribado, no han logrado resultados positivos. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo de fin de semana. Hasta la próxima.